¿Qué carajos es la tragedia de Hillsborough y por qué es noticia en el mundo de fútbol? Aquí en Los Ribles Champagne. ¿Y por qué es noticia? Porque hay una decisión que tiene que ver con la policía. En un hecho histórico, la policía británica pidió disculpas por la tragedia de Hillsborough, lo que pasó en el 89 con los hinchas de Liverpool que murieron dentro del estadio. Decía la policía, y esto es importante, reconoce que hubo fallas profundas en el actuar de las autoridades en el momento de la emergencia que propiciaron finalmente la muerte de los hinchas. Y también se cambia un veredicto y también es importante. En ese momento se dijo que era una muerte accidental y ahora lo reconoce también la policía. Es un homicidio culposo por la falta de actuación de las autoridades. ¿Y qué papel jugaron las gradas Lake hechas por el arquitecto Arnold Lake en este asunto? Sus barreras tuvieron cierta responsabilidad en este masacre y fue porque las barreras, cuando eran sometidas a mucha fuerza, caían y lo que pasó en Hillsborough es que al haber pantajen, todas estas barras no sirvieron para absolutamente nada y entonces todo el mundo se fue apelotonando hacia la grada perimetral que separaba el campo de la propia grada. Pues eso fue este Ril Champagne dedicado a la tragedia de Hillsborough. ¿Recuerda otra terrible tragedia ocurrida en el fútbol? Cuénteme acá y lo charlamos. ¡Suscríbete al canal!